Aquí muy bueno, muy bueno, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos a tener spots, últimamente estoy saturadísimo de spots, tengo un montón que mostraros, así que tranquilos, dadle a suscribirse, dadle a la campanita, porque vais a tener un montonazo de spots. Muchos de los spots que vais a ver hoy están sacados de o bien ProLi, o bien me los habéis pasado vosotros, o bien los he encontrado yo por Reddit, o los he encontrado yo manualmente. Ahora los iréis viendo, la verdad es que los de hoy son muy buenos, no lo vamos a negar, son spots que os van a servir muchísimo, además varios de ellos ya os digo están sacados de ProLi, con lo cual vais a tener muchísima ventaja con ellos, ya que bueno, está pues dedicado un poco a la alta competición, así que no quiero imaginar lo bien que pueden funcionar en Ranked. Y poquito más chicos, mencionad el spot que más os haya gustado, los comentarios, interactuar, suscribiros, dar like, compartir, invitad a una pizza, y si es posible, compradme un Ferrari, ¿ok? Os dejo con los spots, espero que os gusten. Mapita de Café Dostoyevsky, ya os digo, aquí vamos a ver dos spots directamente extraídos de ProLi. En este caso he cogido a Valkyria, pero no es 100% necesario hacer esto con Valkyria, simplemente lo voy a coger pues porque me va a ayudar a hacer los spots, vaya, y porque en parte es el sistema fácil de hacerlo. Vamos a ver tres spots, ¿vale? Si no recuerdo mal, están sacados, es que castelló el partido, creo que jugaron G2 contra Penta, si no me falla la memoria, ¿vale? O era G2 contra Looking for Or, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero en caso, están sacados generalmente, ya os digo, de unos partidos de ProLi que estuve castellando, con lo cual pues me los grabé aquí en el cerebro y dije, estos son buenos, vamos a traerlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, primer spot, que es una chorrada inmensa, es que vamos a hacer aquí un par de golpes, ¿vale? Vamos a agujerear esto bien, de hecho, si es con la pistola mejor, vaya. Y si esto lo rompemos, ¿vale, chicos? Podéis ver que podemos conseguir un pequeño ángulo, ¿vale? Hacia la zona de la caída de la trampilla. Y nosotros vamos a estar ocultos aquí, detrás de este agujerito. Bueno, yo obviamente lo he hecho muy grande para que se vea bien, pero esto si lo hacen más pequeño, pues se ve menos, ¿vale? Y ellos, obviamente, cuando bajen de Hatch o asomen por aquí por puerta, ¿vale? Les va a costar muchísimo más veros, porque si os fijáis, pues hay bastante oscuridad, hay mucha luz, además está el jarrón ahí detrás, que engaña bastante, ¿vale? Si lo rompemos, obviamente, pues se nos verá más, pero si el jarrón sigue ahí, pues ya os digo que quedáis bastante ocultos. Un personaje con Ako puede hacer mucho daño en ese punto. Entonces, bueno, ese es el primer spot, sencillo, cuanto menos vaya. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Cómo hacemos el siguiente? Muy sencillo, vamos a abrir esto, vamos a romper la ventana. Y cuando empiece la ronda vamos a colocar nuestra camarita. No es necesario 100% colocar la cámara, podemos hacerlo sin cámara, con call-outs o bien con unos buenos cascos, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos la cámara, ¿vale? Vamos para acá, para abajo. Qué majos que nos hayan puesto aquí una escalera, los de Wisoth, para que rotemos rápido. Y lo que vamos a hacer va a ser preparar esta barricada para hacer un run-out. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a mirar con nuestra camarita a que los enemigos, bueno, vamos a fijarnos a que los enemigos empiecen a hacer rappel en esta zona, ¿no? Ya sabéis que generalmente esta ventana, que está rota, ¿vale? La donde estaba antes, se suele rappelear para intentar cubrir toda esta zona nueva de café. Da mucho juego esta ventana. Y sí que es verdad que el punto débil está justamente debajo. Que hay una puerta por la cual se puede hacer run-out y por donde seguramente, si habéis hecho rappel, os hayan matado alguna vez, ¿no? Y lo que habéis hecho será colocar Claymore. ¿Qué es lo que vamos a hacer siendo defensores? Vamos a esquivar esa Claymore. ¿Cómo? Cuando veamos que el enemigo está haciendo rappel, lo que vamos a hacer va a ser salir. Tenemos dos, uno y ya nos ha dado tiempo a acabar con su vida sin necesidad, ya os digo, de salir por la puerta. Donde lo más probable es que haya una Claymore. Obviamente, si tenemos la cámara de Valkyria, podemos ver si ha colocado Claymore. Entonces, bueno, jugamos con esa ventaja. Pero vamos, es raro que alguien que haga rappel en esta ventana no coloque una Claymore debajo. Por lo cual, si la colocan, ya os digo, en lugar de salir por aquí, lo van a hacer así, pues lo que vamos a hacer va a ser tirarnos directamente por la ventanita de abajo. No se lo van a esperar, no va a haber Claymore. Os va a dar tiempo de sobra y parece que es un poco locura porque salís mucho a la calle, pero esta zona es muy raro que os pille. Sería muy, muy extraño. De todas formas, tenéis esta cámara que os va a servir de assist, ¿vale? Para que no ocurra nada, porque vais a poder ver toda la zona del pasillo principal de este mapa ruso. ¡Mira esa bandera rusa! Así que, nada, otro spot más. Ya os digo, extraído de Prolly. Y ahora vamos con otro más, ¿vale? Vamos allá. Fijaros. Cuando estamos jugando en... Bueno, no sé si voy a poder... Es que tendría que haberme puesto la escopeta. Vale, dadle un segundo que me pongo la escopeta porque si no, no vamos a poder abrir todo lo que hay que abrir. Bueno, ya tenemos la escopeta. He decidido coger a Caid porque este señor, al final, pues es lo mejorcito para enseñar spots. Quizás no para hacerlos, pero sí para enseñarlos así en privado tranquilamente por el equipamiento que tiene. Bueno, vamos al lío. Como muchos sabréis, cuando defendemos aquí arriba, las bombas, el ataque más típico o el pulseo más fuerte que se puede hacer a esta zona se hace por la zona de piano. No lo sabéis, no os preocupéis, que dentro de poco hago otro vídeo de guía de defensa de mapas y explico cómo defender aquí en CAFE. Por favor, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la música esta clásica que me está poniendo la cabeza como un bombón. Lo he dicho, tendremos esto reforzado. ¿Qué hace el equipo atacante? Generalmente, colocar aquí un termita para abrir. Entonces vamos a suponer que Thermite ha abierto. Vamos a tener aquí un pequeño agujero rollo termita, pues termita maybe Miguel. Porque al final no es este el agujero que hace termita, pero casi, casi. Vamos a cargarnos los palitos que luego pasa lo que pasa. Ahí está, ahí está. Ahí. Uy, no, ese palito no lo he dado. Vale, rompemos todo esto, ¿vale? Simulando un poquito la apertura que hace Thermite, ¿ok? Este palo, ¿qué pasa? Que es inmortal. Uy, me he quedado sin balas. Vale, vamos allá. Ya queda poco. Rompemos esto, rompemos esto, rompemos esto. Me recuerda a los vídeos que hacía de destruyendo mapas, ¿os acordáis? Madre mía. Bueno, hemos simulado un poco la apertura de termita, un poco. Y lo dicho, ¿qué vamos a hacer cuando Thermite abra esto? Pues nosotros vamos a estar, ¿vale? Vamos a poner un pin para ubicarnos bien, por si acaso hubiese duda. Nosotros lo que vamos a estar va a ser esperando aquí abajo. Podéis estar esperando con cualquier personaje con C4, inclusive con un pulse, ¿vale? Porque el pulse al final, pues da muchísimo fuego. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser romper este suelo, ¿vale? Y cuando el Thermite haya abierto, que ya veis que estoy viendo la hatch incluso de arriba. Ahora, cuando el Thermite, yo os digo, haya abierto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, vamos a abrir bien, no vaya a ser que nos llevemos alguna sorpresita tirando un C4, ¿vale? Vamos a abrir aquí, tranquilamente. Ahí veis que esta es la pared donde habría un abierto, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser meter ahí mirilla, vamos a apuntar bien con el C4 y lo vamos a lanzar de tal forma que ahora vamos a ver dónde ha caído, ¿vale? Vais a fijaros que el C4... Yo os digo, esto lo salieron en Pro League, no salió porque consiguieron esquivar el C4, pero daros cuenta de dónde cae, daros cuenta de que los atacantes apenas nos van a poder encontrar y que este C4 pueda hacer mucho daño al Thermite que acaba de abrir. Ya os digo, C4, buenísimo, muy útil, para nada desperdiciado, yo creo, y que puede daros, pues, más de alguna alegría, porque además, hay muchas veces que ahí hay dos o incluso tres enemigos, en plan cubriendo al Thermite, con lo cual os podéis llevar, ya os digo, alguna sorpresa. Uy, ahí se me ha quedado un poco... Lo he tirado fatal, eh, se me ha quedado ahí el C4, pero bueno... Bueno, tiradlo mejor de lo que lo he tirado yo esta segunda vez, tiradlo como la primera vez, y ya veréis que os puede salir muy bien. Bueno, tampoco te creas que esto sea mal, porque no se escucha. Hostia, qué bugazo, qué hardcore, ¿no? No se oye el C4. Hola, 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 qué roto. Bueno, si os sale así, pues mucho mejor, porque fíjate, no se oye cuando pasas, pues, bueno, vaya rotura, tú, vaya bugazo. Bueno, vamos con más spots. Bueno, muchachos, mapita de chalet, y bienvenidos a uno de los spots, yo creo que más sencillos y a la vez potentes que he visto en Reddit, ¿vale? Está sacado de Reddit, me parece una auténtica salvajada de spot que puede ayudar a atacar chalet, pero vamos, de forma brutal. Ya os digo que a partir de ahora, vuestros ataques a la planta baja de chalet van a cambiar, porque vais a llevar siempre un capital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una auténtica pasada. Vamos a deshacernos de la mira, que se suele colocar abajo en la zona de armario. Ya sabéis que esta mira, de hecho os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Esta mira, habréis visto además también en la miniatura, es la más blindada, yo creo, sin duda alguna, en todo el juego, ¿vale? Esta mira de aquí cuesta muchísimo quitársela de encima. Es una mira que si no piqueas muy dura, porque no te permite pusear aquí atrás. Y si no tenéis termaitos, han baneado termaitos o cualquier cosa, y no podéis abrir aquí, tenéis que, bueno, veros un poco obligados a atacar la parte trasera, que es más sencilla, y la mira os lo va a poner muy difícil, pero ya tenemos el sistema para acabar con ella, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que hacernos con Mail Lobby. Es una posición difícil porque es muy amplia, tiene muchos ángulos, pero nos tenemos que hacer con ella. Entonces vamos a entrar por aquí. Yo estoy saliendo porque soy así de chulo, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser entrar, ¿vale? Como ya sabéis, en Ranked siempre se juega de día, con lo cual este spot voy a intentar enfocarlo un poquito más a Ranked. Si jugáis en Casuals aquí de noche, pues apóñarosos un poco, pero vamos a usar la luz del día para guiarnos, porque la luz del día siempre va a entrar en este mapa de esta forma, ¿vale? Es la luz que hay, con lo cual vamos a usar esta luz de guía para matar a la mira desde aquí arriba. Vosotros diréis, Miguel, deja de decir tonterías, ¿cómo vamos a matar a mira desde aquí? Flipad, chavales. Lo que vamos a hacer, os lo voy a enseñar abriendo el suelo y luego lo podéis hacer vosotros sin abrir, ¿vale? El truco sin abrir es que con la luz del sol, más o menos a una altura intermedia, donde están estas dos maderas, pues por así decirlo un poquito más clarita y un poco más oscura, podemos pegar un tiro o dos, ¿vale? Y aquí podríamos colar una de nuestras flechas, ¿vale? Sin ningún problema. Y vosotros diréis, ¿dónde ha caído esa flecha, Miguel? ¿Dónde está? Bueno, pues el drone lo tenemos a tomar por saco, pero vamos a acercarlo para que veáis dónde ha caído esa flechita y el daño que hace, ¿vale? Vamos a dejar el drone para que lo veáis, ¿vale? Vamos a abrir para que también lo veáis bien, ¿ok? Porque, ¿qué pasa si abrimos esto? Que si lo abrimos podéis ver que esto de aquí es el armario donde se suele ocultar mira. ¿Y qué pasa si tenemos aquí el armario donde se oculta mira? Que podemos clavarle un flechazo y matarla súper fácil, súper, súper fácil. Porque además hay veces que incluso ponen un escudo para que no entre una twitch y que eso sea todavía más búnker. Con lo cual, estas dos flechas aquí acaban con mira del tirón. Es un trucazo, chicos. Es un ángulo muy bueno y que, bueno, yo creo que poca gente ha explorado. Porque ahora me he puesto a pensar y he dicho, ojo, el suelo este de chalet lo tengo un poco estudiado yo, pero no lo tengo estudiado al 100%. Es un suelo que permite atacar la planta baja súper fácil y que poca gente usa. Con lo cual, tendré que pulirlo más, tendré que abrirlo en alguna privada entera para ver un poquito qué ángulos tiene. Porque ya este, a mí me ha flipado. Yo creo que a partir de ahora, en la planta de abajo de este mapa, lo voy a tocar concapitado. Porque es súper, súper fácil matar a mira concapitado. No te expones nada. Y luego además, pues tienes este agujerito aquí hecho para matar a los típicos que se ponen detrás de la mesa y demás. O sea que, brutal. De hecho, desde abajo vais a ver que, bueno, obviamente se ve un agujero, pero queda bastante, bastante camuflado. Vamos a verlo. Aquí estaría, ¿vale? Un agujero del techo roto que, bueno, que realmente, ya os digo, queda bastante camuflado y nadie se va a esperar que haya un tío ahí tumbado. Lo único, eso sí, deshacerse de los roamers porque si no os van a petar el culete, ¿no? Así que nada, vamos con otro spot más. Bueno, chicos, último spot de nuevo en el mapa de chalet. Y de nuevo, igual que el que hemos hecho anteriormente, ¿no? De un flechazo concapitado. Pero en este caso vamos a sacar al típico campero, ¿no? La típica, bueno, campero. La típica posición porque al final no es campear, es aguantar posición. Ya me gusta así, ¿no? En la espera táctica. Vale, vamos a intentar sacar al típico que se pone en esta zona de armario. Aquí siempre se suele colocar algún defensor siempre que se abre esta puerta de garaje. Porque generalmente desde aquí podemos tirar C4, podemos defender bastante bien. Entonces vamos a intentar sacar a esta persona sin exponernos lo más mínimo, vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, vamos a intentar limpiar main lobby. Vamos a barrer toda esta zona. Es importante que acabemos con los roamers antes de ponernos a hacer esto. O bueno, si queréis jugaros da, jugaros da. Vale, una vez que hayamos entrado vamos a hacer lo siguiente. Y es pegarnos aquí a la derecha, ¿vale? Ya veis que no me puedo mover más para la derecha, que me da la opción de saltar. Vamos a apuntar hacia la zona azul, ¿vale? Donde acaba este cuadro azul. Vamos a bajar la medilla recta. Y aquí vamos a pegar dos tiros. Una vez que hayamos pegado dos tiros, yo he pegado tres, pero bueno. Podemos tirar un flechazo que como veis impacta directamente dentro de la zona de armario. Y acaba con todos los defensores que hay aquí metidos, ¿vale? Repetimos rápidamente por si alguien se lo ha perdido. Entramos. Obviamente iniciamos roamers. Nos pegamos aquí a este sofá blanco, ¿vale? Tampoco hace falta que sea una altura fija, como aquí o aquí, ¿no? Más o menos. Con que estéis pegados al final del sofá blanco, ¿vale? Apuntáis a la zona azul de la izquierda del cuadro, ¿vale? Para tener el ángulo pillado. Bajáis recto. Y como veis, bueno, aquí está un poco más torcido. Porque yo también he puesto la medilla por ahí. Pero lo dicho, si bajamos, ¿veis? Que más o menos el ángulo siempre, si bajamos recto, va a ser el de esta zona. De hecho, fijaros que si abro, lo que estoy perforando realmente es esta zona para que caiga ahí la flecha. Obviamente, si queréis ajustarla más, si queréis meterla más por la derecha y tal, pues siempre podéis romper esto y, bueno, y solucionaros la vida, ¿no? Porque podéis ver mucho mejor dónde podéis meter la flecha. Entonces, mucho más sencillo. Eso ya a gusto del consumidor. Lo único que yo no recomiendo estar haciendo esto aquí porque como te suban por aquí, no lo cuentas. Entonces, intentad hacer rápido, os lo he dicho, venís, apuntáis, bajáis mi dilla, pegáis dos tiros y luego flechazo al canto, ¿vale? Y ahí ya veréis que vais a quemar a todas las personas que estén en la zona del armario, vaya. Así que nada, espero que os haya encantado este vídeo de spots, que le deis mucho apoyo, que lo compartáis. Sobre todo por ese truquito con mira, que yo creo que lo vais a usar bastante. Yo, desde luego, lo voy a usar mucho. Y nada, nos vemos muchachos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.